16 de febrero de 1835 caía cobardemente asesinado el carismático caudillo federal aquel líder gaucho que soñaba con una patria grande y unida bajo una misma constitución su voz era un grito del interior que se levantaba contra la prepotencia de los intereses porteños la muerte de facundo fue el primer crimen político de nuestra historia la bala que lo mató fue un tiro certero al proyecto de la confederación si no conocías la historia de este famoso y temido caudillo te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la vida de facundo quiroga el tigre de los llanos sin más preámbulo comencemos juan facundo quiroga nació en 1778 en san antonio departamento de los llanos en la provincia de la rioja hacia 1815 viajó a buenos aires donde recibió alguna formación militar la cual daría inicio a su carrera tras un breve paso como voluntario por el regimiento de granaderos a caballo en buenos aires regresó en 1816 a la rioja donde colaboró activamente con el ejército del norte que luchaba contra los realistas proveyendo lo de ganado y tropas a partir de 1820 con el cargo de jefe de las milicias de los llanos se inició en la rioja la preponderancia de quiroga brindó su apoyo entusiasta al congreso de 1824 reunido en buenos aires pero pronto se produjo su ruptura con los unitarios porteños en esos momentos el gobierno de la rioja se asoció con un grupo de capitalistas nacionales encabezados por braulio costa a quien se otorgó la concesión para explotar las minas de plata del cerro de famatina facundo como comandante del departamento fue también accionista de la compañía y por el convenio quedó encargado de asegurar la explotación con cuyo producto se acuñaría moneda a través del banco de rescate y la casa de moneda de la rioja sin embargo la designación de ribadavia como presidente de la república en 1826 alteró estos planes el presidente que durante su permanencia en inglaterra había promovido la formación de una compañía minera nacionalizó la riqueza del subsuelo y también la moneda prohibiendo la acuñación a toda institución que no fuera el banco nacional creado por él la reacción de quiroga fue inmediata junto a los otros gobernadores que resistían la política centralista de ribadavia que culminó con la sanción de la constitución unitaria se levantó en armas contra el presidente enarbolando su famoso lema de religión o muerte su lucha contra los unitarios había comenzado en realidad en 1825 cuando quiroga derrotó a la madrid usurpador del gobierno de tucumán en el tala y rincón de valladares caído ribadavia quiroga apoyó la efímera gestión de dorrego cuyo fusilamiento volvió a encender la chispa de la guerra civil facundo se convirtió entonces en figura descollante del movimiento federal y en el interior enfrentó a las fuerzas unitarias del general paz el tigre de los llanos como lo llamaban amigos y adversarios cayó derrotado en la tablada y en un cativo en buenos aires con la ayuda de rosas formó una nueva fuerza llamada división de los andes al frente de ella ocupó san luís y mendoza en córdoba persiguió a la madrid el jefe de las fuerzas unitarias después de la captura de paz y ya en tierra tucumana lo derrotó completamente en la ciudadela 16 de febrero de 1835 quiroga regresaba desde el norte donde había oficiado de mediador en el conflicto suscitado entre las provincias de tucumán y salta volvía a buenos aires donde residía junto a su familia las aventuras que lo llenaron de fama habían quedado atrás el mítico guerrero había cambiado sus hábitos llaneros por los de un ciudadano de la urbe porteña disfrutaba de la vida en la metrópoli y de la consideración con que lo trataba la sociedad del puerto también su visión política había variado la intransigencia de antaño había mutado en una madurez reflexiva y tolerante quien había sido el principal ariete en contra del régimen ribadaviano ahora pensaba que con el partido unitario derrotado había llegado la hora de la tan preciada organización nacional quiroga debía atravesar córdoba la provincia de los hermanos reinafe con quienes mantenía viejas rencillas pasó rápidamente sin tomar contacto con nadie una vez cumplida la gestión en el norte desoyendo las advertencias y rumores se internó nuevamente en la tierra de sus enemigos lo acompañaban su secretario privado unos pocos peones un par de correos y un postillón el 16 de febrero se aproximaron a barranca yaco un paraje inhóspito del norte cordobés donde un grupo de jinetes ocultos en el monte aguardaban el paso del carruaje santos pérez cabecilla de la banda de sicarios dio la voz de alto sacando a relucir su trabuco los demás salieron de su escondite y se abalanzaron sobre la galera deteniendo su marcha facundo asomó la cabeza y preguntó indignado quién mandaba aquella partida pero sólo recibió por respuesta un balazo en el ojo izquierdo falleciendo en el acto el asesino se trepó de un salto al vehículo y atravesó con su espada al secretario del riojano mientras sus cómplices se encargaban del resto hasta el postillón un niño de apenas 12 años fue pasado a degüello concluida la tarea los asesinos ocultaron el coche con los cuerpos en su interior y se alejaron a galope tendido llevándose todos los efectos de valor incluidas las ropas de las víctimas al día siguiente el cadáver de quiroga fue trasladado a la vecina posta de sinsacate a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió la tragedia luego de lavarlo con vinagre un médico escocés de apellido gordon le practicó la autopsia facundo fue velado durante algunas horas en la pequeña capilla del lugar esa misma noche lo introdujeron en un cajón y lo despacharon a córdoba en la misma galera donde halló la muerte el 18 de febrero por la madrugada los restos del tigre de los llanos ingresaron a la catedral de la ciudad de córdoba donde para guardar las apariencias se había preparado un funeral con la pompa reservada a las personas notables los vecinos que desfilaban frente al féretro se retiraban murmurando por esas horas todas las sospechas recaían sobre el clan gobernante el gobernador josé vicente reina fe y sus hermanos josé antonio guillermo y francisco se decía además que stanislao lópez el gobernador de santa fe no era ajeno a la muerte de facundo rosas requirió a los autores materiales para juzgarlos en buenos aires en tanto que un año después por pedido de su viuda dolores fernández los restos de facundo fueron trasladados a la metrópola dos de los hermanos reina fe fueron condenados y ejecutados en la plaza pública otro murió poco antes en prisión y el cuarto logró huir el ataúd de bronce quedó depositado en la iglesia de san francisco en flores ese año de 1836 fue mudado a una bóveda ubicada cerca de la entrada del cementerio de la recoleta hornado con una hermosa estatua de la virgen dolorosa si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas y nos dejes un me gusta desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego